Hola, bienvenidos. Una sesión más en Telegym. Haremos la Vice Control 44mm. Sesión especial. Mira el perfil. Mira esa parte final, lo que os hemos preparado. Luego te cuento. Si eres habitual de nuestras clases, ya te imaginas lo que te espera. Luego te cuento. Como siempre, iniciamos el calentamiento en los primeros dos tracks musicales. Puedes optar fuera de ritmo musical, pero simulando un pedaleo alegre, simulando un llano. Y con una resistencia mínima, para buscar una comodidad en la percepción de esfuerzo. Y que eso nos lleve, de forma progresiva, a ponernos a punto para afrontar esa parte principal de la sesión. Una sesión que consta de dos bloques. El primero de 9 minutos y medio, prácticamente. Recuperaremos un segundo bloque de 20 minutos. 20 segundos. Que es ahí donde... Bueno, es algo distinto a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Es un especial... Segundo bloque de cambios de cadencia. Vamos a buscar... Exigirnos físicamente, o bien, por lo tanto, recuperar en el momento que decidamos hacerlo. Yo te voy a ir guiando cómo hacerlo. Pero siempre buscando esas dos cadencias distintas. Una cadencia rápida y alegre, y otra cadencia más lenta. Sigurando su vida. Jugaremos con los procesos musicales para ello. Y a ver, así que va a ser divertido. Pero antes, mira el perfil. Tenemos... Después del calentamiento... Una subida progresiva. Una subida interválica. Y terminaremos el primer bloque con otra subida progresiva. Tenemos ese llano... Que nos llevará... Ya a... Esos cambios de cadencia. Que en total vamos a tener 18. Muy bien. En 10 segundos. Midiamos un segundo. Track musical. Disminuiremos la cadencia. Y aumentamos un poquito la resistencia para que, de esta forma, consigamos buscar ese calentamiento. Mira la intensidad. Vamos subiendo un poquito más. Al 70% de tu máximo. Una percepción de esfuerzo, de relativa comodidad. Es lo que debes sentir. No es muy exigente. Las posiciones que vamos a adoptar en la sesión de hoy. Como siempre, frontal. Media. Y larga. Cuando nos ponemos de pie. ¿Sí? Luego te muestro otra. Venga. Prepárate. El largo. Vamos arriba. En 10 segundos. Sentamos. Siéntate. En medio nuevamente. Y seguimos. ¿Cómo te sientes? Si es necesario, vamos. Aumenta un poquito más. Seguimos con la progresión en el calentamiento. Ya podemos empezar, si quieres o puedes. Seguramente a notar ese sudor que progresivamente irá más. No lo dudo. Venga. En largo. Y prepárate. Lo tenemos. Tira al frente. Vámonos. Arriba. Mantenemos. macenémonos en posición de pie en medio minuto más ya tendremos este calentamiento completado e iniciaremos esta primera subida progresiva en 10 segundos nos sentamos siéntate sécate seguimos y prepárate porque vamos a disminuir muy poquito la cadencia vamos a pasar a una cadencia de 69 RPM en este siguiente track y para conseguir ese aumento progresivo también de la intensidad en esta subida aumentaremos lo que es la resistencia de forma progresiva tenemos tres aumentos tres tramos cada uno de ellos más duro objetivo de intensidad 85% lo tenemos que conseguir en la parte final de esta subida prepárate empezamos primer aumento carga y quédate quédate espera espera sientes aumenta posicionar la rueda mira más no lo dudes muy bien atención siéntate en medio vamos a por el segundo aumento aumenta nos sientes lo notas posiciona en largo vámonos muy bien seguimos en la progresión no quita resistencia no quita resistencia muy bien 7T en medio seguimos subiendo no quita resistencia vamos final vamos final atención lo terminamos en el minuto 1055 sigue sigue llegamos en el tercer y último aumento sigue solo aumentarás si lo necesitas mira el objetivo percibe cómo estás cómo te sientes venga aumenta un poquito más si quieres posiciona y arriba no importa esto está está